¡Holus! Bienvenidos una vez más al canal que lleva mi nombre Cada momento es la gente del amor hermoso como dicen que les va Ay chicos, yo estoy de buen humor Bueno, acaba de pasar un pájaro directamente así, en esta dirección Por acá delante mío, no sé si es que decidió quitarse del medio porque ya no puede más con esta vida O fue a casar algo, vamos a optar a crear la segunda Estoy de buen humor chicos, estoy pasando un buen momento ¿Cómo puede ser, Bel, si la incertidumbre es total? Bueno, porque está pasando algo, está pasando algo que no lo quiero decir en voz alta Porque capaz lo quemo, capaz lo quemo, pero Chicos, en Buenos Aires no está haciendo calor ¡Qué fuerte chicos! ¡Qué fuerte no! ¡Qué fuerte! Estamos a 4 de enero y hacen tipo 25 grados Duermo tapada chicos, duermo tapada Y eso para una persona que el calor le daña la corteza prefrontal como es a mí Porque yo soy una persona que yo con calor no te puedo vivir, ¿entendés? Yo es como que me anulo, me pongo, yo soy una persona muy alegre Yo campanita cuando hace calor, así, del... Totalmente del totó Porque no puedo chicos, no puedo Y me dirán, no, porque sos sureña No, porque no sé por qué es chicos Pero a mí me duele la cabeza, me siento mal Se me hinchan los pies, bueno, cosas que me hacen poner de muy mal humor Entonces, para mí que da calor Es una mala señal y me arruina todo Y es como que el verano, entonces para mí siempre está como medio... No me pasó del todo bien Y este año chicos, este año, no sé si fue el calentamiento global No sé si es una noticia buena o una noticia mala a nivel científico No vengan ahora las del balseiro a romperme los huevos Déjenme ser felices medio segundo Porque ya las veo, ¿no? Lo que pasa es que claro, lo que no sabes es que los glaciares, bueno, está bien, está bien, está bien Pero no hace calor chicos Entonces yo estoy de buen humor Y que no haga calor y hacer un poquito de buen humor Me hace como aferrarme un poquito a la esperanza de que Puedo rascar de algún lugar alegría para lo que viene ahora Para el año que se viene ahora que es medio compliquete Y ese restito de alegría, ese restito de todo va a estar bien Me está haciendo agarrarme fuerte de todo lo que sea lobotomía Todo lo que me permita encefalograma plano Todo lo que haga que los médicos vengan corriendo a mi habitación a revisarme Y que es por, digamos, el máximo exponente de la lobotomía en este país actualmente Sí, adivinaron Ay, el stream de la Tora, Tora te banco Tora, 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 Tora El stream de la Tora, chicos, antes de que ella empiece a hablar Antes de que aparezca ella Que uno entiende, es la música del programa Pero en loop, una hora No ponen ninguna otra canción, no ponen nada más Y el tema es que, claro, o sea Yo por ahí lo pongo y digo, bueno, ahí arranca Lo pongo, me pongo a cocinar Mientras ahora está por arrancar la Tora Y por ahí tarda y está hace horas la canción Y ya la tengo acá Bueno, no importa, tema aparte Cuestión Yo dije, me voy a agarrar fuerte de la lobotomía de esta no zafo O sea, yo me aferro a una hermano Y me estoy involucrando bastante Me costó al principio Porque bueno, también el país No importa, tema aparte No vamos a meternos ahora en política Porque si no, el clima de alegría se baja Entonces, yo dije Yo me voy a agarrar fuerte de esta Esta es la mía Y me metí a gran hermano, gente Y estoy Pim, 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 pim Prestándole bastante atención Igual yo soy galera Yo te soy galera La otra vez me preguntaron ¿Vos ves las galas o ves todo? Con una mano en el cora Yo te soy galera Yo miro Donde está la del moro, chicos Porque la del moro es como que ordena A mí ese hombre me cae Extrañamente bien Aunque sea un cyborg Yo te caeme, Santi A mí me parece que es un muy buen conductor además No importa Porque después lo bardean en Twitter Las veo, las veo Son malas como las arañas No importa Entonces es como que el chabón te ordena El chabón te ordena Porque ver la casa 24 horas Es como que tenés que ver un montón de horas De zeta, 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 zeta De los chabones diciendo Che, compramos harina ¿No quieren que haga unos pancitos? De uno, brother Chanto calor, boludo Entonces A ver Ver 10 horas de eso Por 10 minutos de furia Diciendo Teque, 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 teque Para que las guachas muevan el rosquete Es medio aburridongo Entonces yo me aferro a las galas Así que estoy ahí los miércoles Estoy ahí los viernes Agarrada así Y después en Twitter En las cuentas de Twitter Que una va siguiendo Y van con Porque hay gente que sí se dedica a eso Como el fefe bonjour Como la ramizcalora Hay un pan Entonces Yo dije Me voy a agarrar fuerte gran hermano Pero no empiecen Porque yo ya las conozco a ustedes Y empieza No, lo que pasa es que vos no estás viendo Porque en realidad Empieza Porque ustedes agarran la cospireta enseguida Chicas con gran hermano Se ponen mal Se lo toman muy a pecho Yo les digo la verdad O sea, es un montón menos Es un programa de televisión No hay que subirse tan Uy, viste Porque lo arruinan Que es lo que pasó el año pasado Lo van a arruinar Pero ¿saben qué? Esta vez nosotros no vamos a permitir Que lo arruinen Porque estamos pasando un mal momento Y necesitamos esto Lo necesitamos mucho Entonces no vamos a permitir Que lo arruinen Y te digo más El día estaba mirando el stream En donde estaba Mora Con otro más Que no me acuerdo el nombre Perdón Y le empezaron a decir No, ¿por qué? Ven la hora Y están Es una trampa de la producción En el microondas Y Mora se recalentó Y le dijo No, no vemos la hora Dejen de romperla Tipo Se recalentó Y dijo No, chicos Y si no metan así gran hermano Y chequenlo Y si no les da para metan así gran hermano No rompan los huevos Yo tipo Mora, Mora, Mora Mora Esta es la actitud que queremos De la gente gran hermano Banco Esa es la actitud Píquenla un poco Ordenen a los salames Vos a la lorto Vos a la lorto Vos a la lorto Me gusta Me gusta esa actitud Te banco Mora Porque si me arruinan el programa Chicos No se pueden ir Se ponen repasionales Parece que están discutiendo El aparteo Chicos Pará la mano Estamos viendo Quién va a ganar No sé cuántos millones de pesos Que encima cuando los ganen Me van a Me van a comprar este aro de luz Que no tiene ni el tripo Con esa plata Entonces bueno Hablando del aro de luz Lo voy a prender Levanta Gracias Te amo Cuestión Tengo el pelo Ustedes saben que yo tengo bucles Y cuando me lo va a toque Me digo El otro día En Twitter Hablando de GH Yo dije Tuve la feliz idea Para qué De decir lo siguiente Entiendo que da contenido Yo Madre Teresa de Calcuta Chicos Me volé Madre Teresa Entiendo que da contenido Pero es infumable Furia Me re incomoda ya Ver un montón de gente Siendo hostigada Por alguien re violento ¿Por qué? Porque bueno Justo habían Sido estos episodios Yo digo capítulos Como si fuera una serie Estos capítulos En los que la mina Tipo Uno perdía algo Y la mina en la cara Tomá Ahora van a ver Era como una cosa Chicos Que yo decía Capaz que Tirando a parecerme Un montón Esta la situación Era tipo La mina sacada Gritándoles Me van a tener que bancar Y si no te gusta Y yo tipo Digo Me ponía en el lugar De la otra gente Y decía Che esto Es re incómodo Y me pasó Que tuve que sacar Un par de veces Tipo Lo mutí de gran mano Porque me estaba Porque me estaba quemando La cabeza Tipo gritos Gritos La mina es re loca Y dije Loco Paren la mano ¿Para qué chicos? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué toda la gente Fan de Furia Se puso Pero del tomate Con este tweet? Evidentemente No lo ves Porque es la más coherente Y los venenosos Son los otros Y yo obviamente Le contesté La verdad Me importa tres carajos Porque en el fondo Me importa tres carajos Marcelo Uh Bel Mira el programa Bueno chicos Eh Tampoco Tampoco se sientan Superiores por ver A mi hermano Se están pasando Bueno no importa Cuestión Yo a mi me chupa un huevo Furia Chicos Yo Marcelo me chupa un huevo Entienden No la conozco No me interesa Estoy viendo un show Y por momentos Me parece pesada Y por momentos Me parece divertida Entonces ¿Qué pasó? Yo seguí viendo el programa Y después me pareció graciosa Algo que hacía Y tuve la feliz idea De tuitear Contexto Había sido la prueba del líder Y estaban de finalistas Isabel Furia Alan Y Nicolás Era una prueba De tirar unas pelotas Adentro de un tubo Cuestión Cuando ellos ganan La prueba del líder El que gana Tiene la potestad De salvar a uno De la placa Es decir Sacar lo que no esté más nominado Y meter a uno Que no había quedado nominado Entonces yo Que full me aferro A la diversión A ningún participante Sino a las cosas graciosas Digo Si gana la furia esta Porque estaba de finalista Si gana la furia Si o si Hay que sacar Al que ella ponga en placa Y verla enloquecer de poder Y a los demás Entrar en pánico Claro Porque ustedes imagínense La chabona Está viendo Que gana Que gana Que gana Porque ella siempre va al teléfono Para ella Siempre la nominan Y va al teléfono Y siempre queda a lo último Mano a mano Y siempre gana Ya van tres veces seguidas En las que no se va de la casa Y además Te digo más No solo No se va de la casa ella Sino que se va de la casa Uno que es del otro grupo ¿Por qué? Porque la casa se dividió en dos Estos dos son Las furiosas Por un lado Que son las que están con ella Que en el Te digo con una mano en el corazón Somos todas Somos todas Porque A ver Son tipo La madre soltera La torta Que es conflictada Porque los padres son homofóbicos La chica gorda Que se hinchó los huevos De todo el mundo La punky La yuta Pero medio punky Toda tatuada O sea Somos las pibas Están todas ahí Medio trash Fumando Diciendo Todos estos tinchos Son unos boludos Y la verdad Que nunca estuve tan representada En un programa de televisión Como en este Yo las veo y digo Estas son mis amigas Estas son la gente Con la que yo me junto Si empiezo un laburo nuevo De todas mis compañeras Yo me juntaría con esas ¿Entendés? Con la torta Con la pan Estoy ahí Estoy ahí Estoy ahí Entonces se armó un grupo Que son esas las furiosas Que son más pibas Muy muy las pibas Y después El grupo Ellos le dicen El imperio chino Porque hay un chico Que es chino O el imperio romano A mí me gusta decirle Los lusus Porque es perfil Gente de Lusutv Con todo el amor Esto no estoy guardando A gente de Lusutv Que yo los banco Y ahora que están A la mañana en la plaza Los escucho Pero a lo que me refiero Gente Fachera Tinchili Mainstream Que escucha Cumbia Cheta En la playa ¿Entienden? Y que fueron a Gran Hermano A tirar facha A ver si se pueden hacer famosos O pueden ser modelos Ese es básicamente El objetivo de ellos Entonces es el grupo De las furiosas Que quieren ganar ese juego Y plata Y no sé qué Y el grupo de los Tinchili De los lusus Claro Siempre queda en el teléfono Al final La furia Con alguien de los lusus Y se van los lusus Chicos Entonces furia está Cegada de poder Entonces yo dije Si gana furia Esta Esta Este juego del líder Tiene que Tienen que sacar Al que ponga a ella En placa Porque ustedes Imagínense El nivel De lo que sea De poder Que le puede llegar A agarrar a ella Si nosotros sacamos Al que puso ella O sea No solo lo para de ganar Sino que cuando ella pone uno Lo sacamos Sería espectacular Esto no pasó Porque al final Porque al final no ganó Ella La prueba del día La ganó un chaboncito Random Que a esto me contesta Una seguidora Que le mando un beso Y me pone Te amo Bell De decir que no la aguantas Hacer una furiosa En dos días Claro Porque yo venía diciendo Esta furia es medio pesadonga Y ahora panquequé Panquequé Bueno A veces pasa Una Yo he cambiado mucho Estos últimos años Yo ya lo dije Algún día voy a hacer Uno de estos podcasts Más emotional Que hago yo Y les voy a contar Mi vida está dando Unos vuelcos muy trambólicos Estoy reconocible Tema aparte Yo cambio mucho Y bueno Y bueno Y bueno Y me divirtió la furia Entonces yo le pongo Ja 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 Es que no me caso con nada Solo disfruto el show A veces me incomoda Y a veces digo Sí, dale con la silla A lo que ella me responde Hace Tu top tier De GH Porfa Y me deja un link Y yo ahí dije Sewa ¿Qué es Un top tier Chicos? Porque yo Seré joven Pero no tanto Entonces agarro Y me pongo a ver Qué es una Este Tier Tier list Y es básicamente Como rankear Rankear cosas De determinado Por lo que leí Tiene origen Como en los videojuegos Cuando un videojuego Saca una actualización O hay personajes nuevos O cosas nuevas La gente que se dedica a eso Los rankea En como Cuál es el mejor Y cuál es el peor Y qué Como eso Cuál es el mejor Y cuál es el peor En una lista Entonces ella me manda La web Para crear eso Tier maker Y dice Hacete una lista Hacete una tier maker Con el LGH Una tier list Perdón Y acá está Vos tenés diferentes categorías Y las podés ir agregando O sacando Y después cambiar los nombres ¿Ves? Acá yo pongo así Y me permite cambiarle el nombre Entonces cada uno Se arma su propia Su propio categorías Y pone Taca 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 Todos los jugadores Los jugadores están acá Ya te vienen Porque este justo está configurado Para ser gran hermano Pero creo que vos podés armar Tu propia lista Tu propia Tu propia lista de cualquier cosa Puedes rankear Golosinas Y la verdad Que lo podríamos hacer en stream No importa Tema aparte Entonces yo dije ¿Sabes qué? ¿Qué dices? Bebé ojos de botón ¿Querés que haga un video Haciendo la tier list? ¿Tier list? Sí Tier list De gran hermano Pues la haré E inventé Mis propias categorías Porque las categorías De las tier list originales Son A, B, C De aburrido Entonces yo Me hice primer categorías Siendo la categoría La peor La categoría rojo La categoría NPC Que yo ya les expliqué Lo que significa En otro video Es básicamente En los videojuegos Esos jugadores Que están atrás Que no son jugadores Perdón Esos personajes Que están atrás De fondo Y que no hacen nada Simplemente se mueven así Porque no son para jugar Son para llenar Bueno Non-playable character Creo que se dice Non-playable character English Bilingüe Yo en el currículum pongo Bilingüe Nativa Reverditos ¿Cuáles son los reverditos? Ustedes si se acuerdan Si no vieron Gran Hermano anterior Les cuento brevemente Juan Reverdito Es un participante Gran Hermano Que era chicos Para alquilar balcones Él se creía cristianú Él se creía El jugador Of the century Y hacía cualquier Desastre Le salía todo Para el culo Todo para Todo para revés La gente afuera de casa Se le cagaba de risa Él andaba de acá para allá Con un muñeco de flash Que no prendió Porque él como que Quiso prender Que ese muñeco Significaba algo Nunca prendió Infumable Era Reverdito Se quedaba solo Cada vez Se le iban yendo A todos los compañeros Porque todos sus planes Salían mal Ideaba jugadas espectaculares Tipo Por culpa de Reverdito Se fue Holder Chicos ¿Por qué? Porque en la primera nominación En vez de salvar a Holder Salvaron a Alpha Porque se inventaron Una jugada que no tenía Ningún sentido Y que pasó Se fue Holder Y se hubiera ido a Alpha Y Alpha se quedó Hasta casi el final Bueno Un desastre Entonces Hay Reverditos este año Que son los que intentan Y Desastre Ahí había una categoría infiltrada Ahí la saqué Después están Los At least we tried Que son At least we tried At least we tried Creo que se pronuncia A ver Vamos a traducirlo At least you tried Había puesto We tried Versus you tried Que es básicamente Un chiste de los Simpsons Ese chiste de la torta Que hace Bart Para Marsh Que es Bueno Por lo menos lo intentaste Que es Por lo menos lo intentan Tratan de hacer algo Tratan de jugar No sale muy bien Pero por lo menos lo intentan Y después Agentes del caos Que son básicamente Los que están jugando fuerte Y están generando Que la casa sea Un Bardo Constante Porque esta edición No para O sea La edición anterior Fue la edición de los Potus Que todos decíamos Que alguien vaya a regar A Marcos Que se muere de gas Y terminó ganando Bueno Esta edición Es la edición del caos Ni siquiera tienen tiempo Para chapar Vieron que Una cosa que pasa En Gran Hermano Es que se conocen A 5 minutos Ya están Estoy enamorado Y tu amor me hace Ahora No hay tiempo para eso Lo cual explica Por qué los adultos jóvenes En la sociedad Tampoco estamos culeteando Se dan cuenta Están todos preocupados Por la natalidad Y bueno chicos Estamos todos estresados Con una furia De presidente No importa Vamos Vamos entonces Primero que nada Manzana Yo en orden En el que aparecen acá Manzana chicos Manzana 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 Recién salgo de la previa Remanija tomo todo lo que bebe Te banco Manzana Te banco Porque yo siento Que Manzana no tiene maldad En Twitter me ponen No si es re maldito Pero yo siento Que él es tan boludo Que no le da ni para la maldad O sea La del moro le pregunta algo Y él está 12 minutos Para responder una frase Y la responde mal Ni siquiera es que arma O gramaticalmente Tienen problemas Él te quiso decir Feliz año Adelante de la cámara Y estuvo 5 minutos Feliz Le quiero decir Feliz Año Literal Entonces yo No puedo creer Que esa persona tiene maldad No puedo creer Que esa persona tiene maldad Esa persona está Más allá del bien y del mal Yo creo que Si él hace algo malo Parezco Pablo Agustín Yo voy a decir Algo para hecho Si él mata a una persona Voy a decir Algo para hecho Si él hace algo malo Yo siento que es porque Justamente por producto De su Y no porque sea Maldad real Así que yo lo voy a poner En full NPC Full NPC Porque él está Todo el día Así Mirá Esta es la situación Con el Manzana Él está siempre así Todo el tiempo Todo el tiempo Descansando Así que un poco Te banco Manzana No hace nada NPC Seguimos Zoe chicos Zoe 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 Es La reina O sea Si hubiera una elección De presidente De los NPC Zoe chicos Es directamente La ONU O sea Directamente Me había olvidado Que estaba dentro De la casa Ayer fue noche De nominación Y va y yo Aparece Y yo digo Zoe chicos Zoe seguía dentro Está Pone a chequear Que esté bien Porque nadie La está registrando Esta chica No hace absolutamente Nada Pero nada Es nada Ninguna trama Cero No se vincula No tiene amigo No tiene novio No se pelea No hace nada Es como si no estuviera Continuamos Alan Chicos Alan Eh Candidato a NPC Les digo la verdad O sea Es como que Él piensa que fue una previa Como que Granamano No era una previa Que le iba a hablar Con chicos Con chicas Está como muy preocupado En quien anda Con quien En que si Rosina Que si este Se quiere levantar A este Que si este Se quiere levantar A tal Anda como con las pibas Anda en la perfo De levantarse una minita Que la verdad Ah perdón No está viendo la pantalla Que la verdad Que torre Chicos Que torre Ni siquiera es fachero Perdón Alan Pero NPC Full Ah A Zoe la voy a poner acá Candidata de los Perdón Presidenta de los NPC Seguimos Emanuel Emanuel Chicos Emanuel Es El Lalero Ustedes saben O sea Lo queremos Le gusta el pop Le pone garra Anda medio Como que bueno A nivel juego No está haciendo nada Siento Como Planeado Pero Cumple una función Que es la de El chismotero Todo lo que le dicen Al chabón Se esparce por ahí Es medio Taca-taca Medio lleva y trae Es gracioso No parecía que tiene Mucha maldad Es como medio Es chismoso Es tu tía chismosa Es peluquero Estilista Como se diga ahora Entonces Tiene ese alma De lleva y trae Es como graciosón Cumple una función En algún punto Lo banco Así que lo voy a poner En At least you try Que es tipo Bueno Por lo menos Lo intenta Por lo menos Lo intenta Rosina Rosina Chicos Rosina NPC Pero mal Todo lo que hace Rosina Es básicamente Intentar Que la gente Guste de ella O sea Es ese perfil De chabona Que está todo el tiempo Calentando braguetas De todo tipo Hombres y mujeres Que está todo el tiempo Como Ay no ¿Por quién? Es ese perfil De mujer Si me preguntás a mí Infumable O sea Es esa persona Que querés tener lejos Que si sos mujer Decís Esta es una tremenda turra Y si sos hombre Dos opciones Si es medio boludongo Cae En las redes Y si te doy de frente Dice Esta no la hablemos Porque Madre mía Que miedo Me va a querer Levantar Para sacarme algo Es una persona De la que no querés Medio Medio Picmiker No sé si entienden Como esas chicas Que quieren todo el tiempo Que todas la miran Y dan con un chito Ay pero yo no hago nada Yo soy recopada Nomás A really bitch NPC Total No me la fumo Perdón Perdón los fans de Rosina Chicos Continuamos Agostina Agostina Es la que era Yuta ¿La qué? Es policía Chicos La policía Medio picante La tatuada O sea Ella forma parte Tiene un rol importante ¿Por qué? Porque ella forma parte Del equipo De las furiosas Pero Se hace la boluda Que es muy importante En este juego Ella se hace la que Yo no estoy en ningún grupo Yo no me caso con nadie Yo en realidad juego sola Ella le dice A Isabel Que es la vieja loca Le dice Yo no soy parte De ningún grupo Yo juego sola Yo no quiero problemas Pero se hace la boludonga Para infiltrarse Porque en realidad Anda con la furia Entonces ahí Nos cae bien Porque es como que Colabora A esta trama Que se arma Así que yo la voy a poner En agente del caos Axel no está más Así que no juega Florencia Florencia es la modelo Que la verdad Yo la banco O sea Está con el grupo De las de furia Se dio cuenta ahora Que tenía que estar Con ese grupo En un momento Como que fue divino No entendía mucho Pero está con ese grupo Que se armó Que nos representa a todas Y Colabora un poquito Pero No No sé si Bueno sí Colabora bastante A la trama De sembrar el caos La verdad La bancamos La vamos a poner En agente del caos Catalina Catalina también También del grupo De las furiosas También del grupo De las furiosas También colabora Un poco A la trama del juego No sé No sé qué tanto hace Bueno no Sí 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 Porque se la pica Se la pica a las del otro Enfrenta a las pibas Del otro equipo A las rubiecitas A las lusus Las enfrenta bastante Le dice Que hablaba Que como que Colabora también Vamos a poner Agente del caos Denise Denise chicos Full NPC Otra que Zoe Esta es la princesa de Zoe O sea Si Zoe es la presidenta Esta es la vice No se sabe bien Qué hace Es básicamente Es muy linda Y está ahí Para ver si puede Laburar de modelo Después de que termine el programa Que es lo mismo que Zoe Lo mismo que un par Van ahí a ver si se pegan Les chupa un huevo No tienen plan de juego No hay estrategia No hay nada No quieren ganar Quieren ser famosos Está ahí viendo Medio que se levanta uno Que se levanta el otro Armando rosquita Entre los chabones Una paja Un embole ZZZZ NPC Vicepresidenta de los NPCs Juliana Me pongo de pie Me pongo de pie Ahora si Furia Chicos Ustedes saben A mi furia Por momentos Me incomoda Por momentos Me pone terrible Pero la verdad Chicos Si no fuera por esta persona Este juego No estaría ocurriendo Ella hace todo Ella hace todo O sea Genera todos los conflictos Arma todo Rosquea todo el tiempo Tiene un plan de juego Tiene estrategia Hace actividades Tipo no sé Se pone a producir Dice bueno Hoy vamos a hacer Un desfile de modas Temático No sé qué Le pregunta a Gran Hermano Gran Hermano Dice que sí Y arma todo un show O sea Ella colabora La producción Y ve Cuando esta chica se vaya Hay que contratarla Como hicieron Con la Con la gastron 3D Chicos Porque esta es productora Esta la pones a hacer contenido Y no para Es impresionante Hay que ponerla a castear Hay que ponerla a hacer los castings Bueno La verdad Una capa total Medio picante Por momentos Pero el otro día Se dio cuenta Que está pasando de picante Y en una gala dijo Yo quiero que sepa la gente Que yo no soy una persona violenta Que estoy haciendo un personaje Y espero que se divierten ¿Por qué? Porque se vio venir Que si se pasaba de la raya Le iba a pasar La de la Agustín La Agustín ¿Se acuerdan? Que era la Frodoneta Tenía hasta Coscú Todo el mundo Ay Frodoneta Frodoneta Y a la primera de cambio Que se hartaron Pin pum pan Adiós pececitos Y ella entonces no quiere Que le pase eso Ella es muy bicha Siento que tiene todo muy planeado Muchas ideas Mucha estrategia Y la ve venir Entonces dijo No, ya esto es un juego La verdad La bancamos Así que le vamos a poner Obviamente Presidenta De los agentes del caos Continuamos Martín El chino Le dicen Porque este tiene Ascendencia china La familia A ver El chino Es medio Es medio Reverdito Por momentos Es medio Reverdito Porque él cree Que está rejugando Que está haciendo Unas estrategias buenísimas Ahora está con el otro Con el Lisandro Diciendo que no le van a decir Más furia furia Le van a decir Juliana Porque con eso la van a matar Adivinense a furia Le importa O sea Un poco yo creo Que le va a molestar A furia No me parece Que sea una idea Tan ridícula Pero está como mal ejecutado Es como que ellos descubrieron Están empezando a descubrir Lo que ya vemos todos Que es que La manera de ganar la estamina Es desactivándola Es dejando de darle cabida Entonces ellos piensan en eso Y piensan que la estrategia De cambiarle el nombre Va a funcionar en ese sentido Para mí Pero bueno La veo medio complicada El chino Pero Entonces eso Candidato a reverdito Pero Por lo menos Él le pone garra Para ganar las pruebas Del líder Dos veces consecutivas Ya lo sancionaron Y no pudo ejercer del todo Su derecho a ser líder Porque también No es muy No tiene muchas luces En el juego Porque después van a caer acá La familia de Martín Si me cuentan Vas a c***o Youtuber Está bien No digo que el pibe Que pasa fuera de la casa Es bárbaro Pero adentro de la casa No está haciendo muy rápido No tiene muchas luces Y hace pavadas Que hace que lo sancionen Dos veces consecutivas Y le sacan la potestad Del líder Entonces bueno Como que colabora Que a ganar el líder Después la arruina Pero por lo menos Le pone garra Por lo menos Intenta ganar El costo del líder Que es importante Así que yo le voy a poner Justamente Por lo menos lo intenta Antes you try Por lo menos trata El chinardo Por ahora Adelante de Manuel En por lo menos lo intenta Joel Chicos Joel es Básicamente Presidente Los NPC Vicepresidente Joel es Secretario general De los NPC No sabemos que hace También Anda levantándose una mina Que sí que no Con el otro Alan Creo que le gusta la misma Se la van rebotando La verdad que esa trama No la sigo Porque nada me torra más Que las parejas en gran hermano Para mí Si en esta edición Se ponen de novio Algunos la van a cagar Ahí se arruina el programa Porque a nadie le interesa La subtrama de las parejas Me interesa más afuera Lo que está Daniela Con los dos mellizos Y el novio Me interesan más afuera Que adentro Después terminan culiando Todas unas imágenes Re de contas desagradables Todo mucho Mucho ASMR Gente besándose Vomito Entonces bueno Joel NPC Full Lucía Lucía es la torta La torta conflictuada Chicos Que ella tiene una familia Medio el opus de ahí Que la quiso mandar A terapia de conversión Que el padre Te contó que el padre Le dijo que ella es lesbiana Porque Cuando era chica Le ocurrió una cosa muy grave Ustedes saben a lo que me refiero No lo puedo decir Con otra persona Hombre Entonces por eso Ella quedó así O sea Imagínense el nivel de estrés Y presión y horror Al que es sometida ella Y tiene historia de vida Que eso ya colabora un poquito Pero además Se está empezando a dar cuenta Que es más del team De las furiosas Porque es trash No es de los lusus Es trash Sos lesbiana Y tenés una familia Y tenés una familia del opus Que te persigue Entonces te conviene Unirte a las punkies Estás sumando un poco A gente del caos Todavía no le da Para gente del caos La vamos a poner en Por lo menos lo intenta Nico No sé ni quién es NPC Sabrina Bueno Otra NPC Yo todo el tiempo Pienso que es Denise Son iguales chicos También me tiran A dos personas iguales Que son los crusties Directamente No se sabe cuál es cuál Le voy a mostrar Miren Esta es Denise Y esta Es la otra Sabrina Chicos Son los crusties Chicos No me jodan ¿Por qué hicieron eso? No se entiende quién es quién Así que NPC Sabrina Perdón Pero adiós Ni siquiera sabemos Si sos la otra Nunca se sabe quién es quién Lisandro Bueno Lisandro chicos Lisandro Presidente O sea Ni siquiera A ver Lisandro no es un reverdito Lisandro es Juan Reverdito Yo creo que Juan Reverdito Se hizo poner una peluca Se sacó las trenzas Y se puso rulos Y dijo yo vuelvo a entrar Gran Armando Y acá Y no ha pasado nada A seguir con el velorio Nadie se va a dar cuenta Porque es exactamente igual Que lo que hacía Juan Reverdito Él cree Que está haciendo Un juego magistral Que tiene Tiene bancas fuera Él en su delirio Piensa que la gente Lo banca Porque No sé por qué No sé de dónde lo saca Porque en realidad La realidad Le devuelve otra cosa ¿Por qué? Porque él Van a placa Los de furia Y van a placa Los amigos de él Y se van siempre Los amigos de él Chicos Entonces digo Es como reverdito Eh Lisandro Vos crees que tenés Bancas fuera Pero no te está saliendo Ni una Vas a placa siempre Y se van todos tus amigos Y lo que vos pedís Él pide No Nadie va a votar a Williams Porque es bueno Hay que sacar a furia Y pida de Williams Entonces Evidentemente bancada No tenés Algo está andando mal Pero él delira Él delira que es una especie De cristianú Bueno Le falta el muñeco De flash Y es la reverdito Este es Presidente De los reverditos Carla Carla La bancamos Carla Madre soltera Lo que tiene Carla Es que es inteligente ¿Por qué? Porque es una mujer Grande Y que has criado Chicos soltera Y emprendedora Y eso Hay que ser inteligente Para hacer eso Porque una Tiende a pensar Ay que Mariana Vende Tiene un emprendimiento Y no sé qué No chicos Hay que ser una persona Inteligente Para llegar a eso Y sobre todo Para criar chicos Siendo Que el marido Y ella está pidiéndole En cámara Al juzgado Que le haga el juicio Por alimentos Porque no sabe el juicio Por alimentos Escapa Y entonces Tiene visión buena En la casa Para sacar de la ficha A los guachines Esto borrego No entiende nada Y se junta con furia Y arman teorías Y la bancamos Carla se hace respetar Esta es Agente del caos La vamos a poner Más cerca de furia Porque para mí Le ayuda mucho a furia Bautista Ay que torre bautista Chicos Bautista básicamente Cantante de cumbiacheta Era el tincho El rugby Que hizo Entró a la casa Y no va que Por las casualidades De la vida Porque no fue A propósito Se encuentra Dentro de la casa Con Rosina Que Rosina Es la otra uruguaya Y resulta que ellos En un momento Estuvieron culieteando Y él se quedó enamorado De ella Pero como te vas a enamorar De una mina Que te la describí Hace un rato Que está así Te va a cagar amigo Y efectivamente Y se terminó Con un amigo de él Y él quedó Con el corazón roto No va que Entra a la casa Gran mano Boom La ve a Rosina Y él Que se vuela En floricienta Pero no vino Nunca nos llegó Y yo jamás sabré Lo que pasó Dijo Esto es el destino Que me unió con ella Tengo que estar con ella Es una cosa El destino nos une Yo siento que hay una energía Que el destino No brother El destino no existe Son dos adultos Bueno no importa Él flashea magia Él dice El mundo nos está uniendo Y se la quiso chapar Y como volvió a estar con ella Y ella lo mandó a mudar Porque es lo que les digo Ella es Atrevida Entonces bueno Lo que da Es básicamente Llorar por la Rosina esa NPC La vamos a poner al lado De la Rosina Ahí Es más Más que Rosina Porque ni siquiera Ni siquiera sirve el homo Que la Rosina sí Isabel Chicos Isabel La vieja Hot La vieja que entró vendiendo Hot Entró en Neocorpi A hacer el casting Ella dijo Papi Papi Al final no dio Hot No nos sirvió Nosotros pensamos Que se iba a poner la culetea Con alguno Que iba a hacer algo Pero no No hizo absolutamente nada Pero Está colaborando mucho Al juego ¿Por qué? Porque es una lleva y trae Es mala El que vio El que Se pasó la vida Viéndole el UTI Acaba de entender Esa referencia Isabel Muy deep web Esa referencia Es la madre Ubicas a tu compañera De colegio Que participaba En certámenes de belleza Y tenía la mirada De las mil yardas Vivía complejada Con su cuerpo Y con su vida Porque la madre La perseguía Para que sea flaca Y sea reina de belleza Bueno Esa es Isabel La mamá de Regina George Esa es Isabel La mamá del reality show ¿Se acuerdan? De las ganitas Que eran bailarinas Esa es Isabel Loca La tremenda Lleva y trae Arpía Está repirada La verdad La verdad Nosotros pensamos Que iba a servir A Adriana Aguirre Y no está sirviendo Está sirviendo maldad Así que Esta vamos a poner La gente del caos Segunda Al lado De furia Porque ellas dos Son como las dos Presidentas De los dos clubes ¿Entendés? Ella sirve caos En los de Luzu Y furia En las furiosas Básicamente me quedó así Ahora Estoy mirando Y me parece que Yo al manzana Al manzana Le voy a dar una chance Chicos Porque el manzana Por lo menos Es gracioso El manzana Por lo menos Te da una nota de color Por lo menos No sé Te da un chistecito Aporta Es el alivio cómico Así que yo al manzana Le voy a poner Por lo menos Lo intentaste Por lo menos Lo intenta Y a ver Estoy pensando Bautista Rocío Porque me quedaron Muchos en el PC No, pero sí Todos los que están En el PC Chicos Son los que necesitamos Que se vayan ya Soy Deniz Alan Joel Bautista Rocío Nico Y Sabrina Adiós pececitos Chicos No están colaborando En nada Y de ser facheros Quieren ser modelos Quieren ser famosos Quieren tener un programa En Luzu Es lo único que les importa Por eso están ahí No hacen nada No tienen estrategia No colaboran Ni siquiera son graciosos No son divertidos No ganan el caso Del líder No dan vergüenza ajena No hacen nada Chicos No hacen nada Nos olvidamos Que están adentro de la casa Toda esta gente Hay que sacarla para mí Toda esta gente Hay que sacarla Hay que quedarse Con lo bueno Que es lo que está Acá abajo Con estos participantes Nos arreglamos En el resto de la emisión Bueno gente Hasta acá El video de hoy Espero que les haya gustado Nos encontramos En la semana O la semana que viene Para el resumen Cuando ustedes quieran venir A este canal hermoso Muchas gracias Por acompañarme como siempre Y les mando un beso Adiós Pesecitos